Hoy salí tuve, hoy salí tuve, hoy salí tuve ¿Cómo se va? Y para los que vieron, cuando se vieron, cuando se vieron, cuando se vieron, cuando se vieron Mala, no eres mala, así me gustas, así me gustas Mala, pero es la escuela, no importa que seas una canalla Tú me tienes, y te pidas, y te pidas, y te pidas Esa vaina, me atoplará, una psicología que me traba Mala, y te pidas, y te pidas, y te pidas Mala, y te pidas Mala, me gustas, así me gustas Mala, pero es la escuela, no importa que seas una canalla Tú me tienes, y te pidas, y te pidas, y te pidas Mala, y te pidas, y te pidas Mala, y te pidas Mala, y te pidas, y te pidas Mala, y te pidas, y te pidas La gente que nos acompaña hoy, vamos a hablar. Me dijiste hola, con una sonrisa, por siempre tan linda, como el mismo silencio. Me puse nerviosa cuando contradizo el bloque de tu pelo. Y me mirabas cuando la mujer fue el gran y bien y hombre. Me dijiste hola, con una sonrisa, por siempre tan linda, como el mismo silencio. Me juro como usted, yo te llamo la brosa. Si ahora me vení. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu amor? 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 Si sales con alguien y no hay con suerte, te encuentras solita. ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? Alguien te ha estimado Por si tu corazón Puedo en tu esquina Hoy he escampado Porque el mío creyó Que a partir de hoy Alguien me ha provocado Como siempre Y sabes tú Háblenme con ti No hay un día Es atiscible Solo para mí ¡Aquí, dos, tres! ¡Aquí, dos, tres! ¡Aquí, dos, tres! ¡Suscríbete al canal!